Familia, fondo flamenco. El destino de mi vida, lo que el futuro me espera, si mis sueños se cumplirán, ya yo le estoy pidiendo, que se haga realidad, porque paso ya durmiendo, pa' encontrar la felicidad. Puedo besarla cada mañana, mirar pa'l lado, ver la tumba de mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Puedo besarla cada mañana, mirar pa'l lado, ver la tumba de mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. La casita en el barrio de Santa Cruz, ventana de un pequeño barrio andaluz, entre laderas que sube por la escalera, con una reta se ve sol y está la luz. Cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí mi huele, ambo de mi dama, de mi vieja me cedó la llena el mío, al despertar de sueño todo se había ido. Ya encontré la que será mi futura esposa, la madre de mis tres hijos, sevillana guapa y hermosa, la baila parece que huelan, que son de oro puro. Puedo besarla cada mañana, mirar pa'l lado, ver la tumba de mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Puedo besarla cada mañana, mirar pa'l lado, ver la tumba de mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. La casita en el barrio de Santa Cruz, ventana de un pequeño barrio andaluz, entre laderas que sube por la escalera, con una reta se ve sol y está la luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí mi huele, ambo de mi dama, de mi vieja me cedó la llena el mío, al despertar del sueño todo se había ido.